Sabemos que han salido filtraciones todos los días, pero estamos conscientes de que ahora son más fuertes las filtraciones. Nintendo ha hablado de la Nintendo Switch 2 o de la Nintendo Switch 2NG. ¿Cuánto va a costar? Desde hace un año están surgiendo rumores acerca de esta consola que sabemos que es la sucesora de la Nintendo Switch y que también va a ser un híbrido entre casera y portátil como lo está haciendo la Nintendo Switch. En este caso la Nintendo Switch 2 o Switch NG va a llegar en algún momento del 2024, no sabemos realmente, pero en marzo se cumplirán 7 años desde el lanzamiento de la Nintendo Switch por lo que se cree que esta generación ya está por llegar a su fin. Aunque no estamos seguros si la Switch 2 saldrá a la venta este año, es muy probable que Nintendo la anuncie hasta el siguiente año. Es lo que muchos rumores filtran. Pero para ser conscientes, esto es algo que ya sabemos que ha estado pasando. Todos sabemos que la Nintendo Switch ha sido reportada por muchas personas y se ha hablado mucho acerca de ello. Probablemente un reporte señala que la consola en realidad sería una Nintendo Switch Pro, la cual se ha rumorado desde hace varios años juegos, una consola que mejorará los rendimientos de la consola normal, ya que esta no está funcionando de manera correctamente con los juegos. Se está dejando mucho que desear y eso hace que muchos estén teniendo por dejar de comprar la Nintendo Switch, en algunos casos. Dicha consola va a tener un precio de 400 dólares en su lanzamiento aunque no se dijo cuándo saldría. Además del supuesto precio de la nueva consola de Nintendo, los videojuegos también van a subir de precio y van a tener un precio ya estimado de 70 dólares, así como los títulos de Xbox Series y PlayStation 5. Hacer una nueva interacción con la consola de Nintendo Switch Pro sería retrocompatible con la Nintendo Switch, así como la Nintendo Nintendo Duke Browser el año pasado. En octubre del año pasado también hubo un rumor acerca de que Nintendo iba a lanzar dos Switch, en este caso la Nintendo Switch 2 y una retrocompatible con cartuchos de Nintendo Switch sin la ranura para los juegos, por lo que sería posible correr juegos de nueva generación. En tal caso los dos modelos podrían tener precios diferentes y contaríamos con opciones a la hora de la salida de la consola. En este caso si no tienen ninguna consola pues va a ser un buen momento para comprar esta consola, ya que va a ser mejorada en muchos aspectos. Vamos a esperar a que salga este detalle y vamos a ver qué sucede con la salida de esta nueva mejora o en este caso ya de la consola, ya que realmente a ciencia cierta no se sabe todavía bien qué es lo que va a salir. Vamos a esperar para ver qué sucede, yo te sigo trayendo más noticias del mundo de los videojuegos y vamos a ver si sucede algo interesante o realmente es otro rumón común y corriente. Así es que suscríbete, comparte en Patreon y apóyame en lo que puedas porque en un dado momento esto me ayuda a traer más noticias, aunque sean rumores sabemos y más demanda de la manera más rápida y yo les puedo traer más información. Estás en Tokinimation y Teka Game Pro, suscríbete, comparte, apóyame con like o dislike o lo que gustes. Estás en Tokinimation y Teka Game Pro, como siempre te mando un saludo hasta donde estés.